Chicos, buenos días. Día número dos, aquí en Elisage, de Puerto Prata, República Dominicana. Vamos a desayunar en este nuevo día, para luego, para comenzar con las actividades de este día. Así que, acompáñenme. ¡Vamos! Bueno chicos, día número dos, como dijo Eriquita, un día soleado, un día muy hermoso, un día muy apto hoy para hacer todas las actividades. Eriquita para hoy, pues, tiene una agenda larga, comenzando con su desayuno, luego va a ir al Kids Club a hacer algunas actividades, luego tiene el día completo para ir a la piscina y refrescarse y pasarla bien. Y luego veremos qué otra actividad vamos a hacer. Sigamos. Bueno chicos, vamos a ver qué va a comer Eriquita. Aquí estamos en el Kids Only. Ok. Entonces, vamos a ver qué es lo que ella va a servirse. De desayuno. Tenemos salchichas, tenemos pancakes, tenemos salami, tenemos mangú. Veo por allá, creo que es batata. Pues, veamos qué es lo que ella va a escoger. Te ayudo. Ya te vamos a ayudar. Muy bien. Te ayudo. Ahí está, ¿viste? Oh. Ahí, muy bien. ¿Qué más? Listo. Erika, cuéntanos, ¿cómo te sientes el día de hoy y qué vas a desayunar? En vuelo a desayunar, salami, panquecas y chichas. Y chichas. Ok, bueno. Buen provecho. Gracias. Bueno, chicos, regresamos otra vez. Pues, sí, efectivamente la actividad, pues, llegamos al área de la piscina, pero decidieron venir para acá otra vez y hacer la actividad. Entonces, vamos a entrar. Ya está a punto de comenzar la actividad. Vamos a ver cómo está acá. Acá, pues, aquí tenemos los niños, los amiguitos de Erika Durán. Pues, aquí tenemos a la chica que está encargada de la actividad. Ella nos va a explicar brevemente en qué consiste la actividad. Ok. Hola, buenos días. Aquí lo que estamos haciendo en el miniclub, estamos haciendo unas manualidades. Entonces, utilizamos cartulina, tijera, pegamento y estas cintas de colores serán unas nubes. Los colores van a identificar el agua y lo vamos a hacer así muy dinámico. Estamos con todos los niños, esperemos que les guste. Bueno, chicos, ¿ya están todos listos? ¡Sí! 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 Bueno, chicos, seguimos acá en el recorrido. En el Puerto Plata, República Dominicana. Estamos acá, un fin de semana, pasándola bien, celebrando el cumpleaños de Erika Durán. Erika Durán, está de cumpleaños, cinco años. Suscríbanse a su canal. Dejen la campanita para que sigan recibiendo las notificaciones cuando suba su nuevo contenido. Bien, pues, ya hicimos el check-in, ¿ok? Les voy a mostrar un poco cómo es el resort, ¿ok? Pues, estamos aquí en las instalaciones. Vamos entonces a hacer un pequeño recorrido. Estas son las caminerías, muy bonitas, por cierto, muy verdes y limpio. Luego vamos a pasar en breve lo que es el área de las piscinas, o de la piscina, perdón. Para que ustedes vean cómo es. Señores, está además de decirles que este tiene dos restaurantes, lo que hemos visto hasta ahora. Un restaurante de comida brasileña y tiene un restaurante de comida mexicana, además de este restaurante que ustedes ven acá. Que es un restaurante tipo buffet, donde ustedes pueden comer o seleccionar lo que quieren comer, servirse de ustedes mismos. La comida es muy buena, de verdad que sí. Bueno, este es acá el área de la piscina. Escuchen cómo está el ambiente, una musiquita de fondo, una bachata. Pues, las personas tomando el sol, disfrutando algunos de sus vacaciones, algunos de sus fines de semana. En fin, pasándola bien. Para que tengan una vista general de lo que es la piscina. Grandísima, por cierto. Muy bonita, sí. Les voy a hacer un pequeño paneo para que ustedes vean. Lo grande que es la piscina. Tiene su área de niños, área de adultos. Y bueno, seguimos caminando. Por acá. Vamos a irnos por acá, por este lado, para que ustedes vean el área del restaurante. Que les estaba mencionando anteriormente. Un área muy verde. Muchos árboles, muchas plantas. De verdad que sí. Un resort muy limpio. Que de verdad recomendamos venir para pasar un fin de semana o unas vacaciones diferentes. Fíjense acá, pues, como les decía, este es el restaurante tipo buffet. Ahí están sus horarios. El desayuno. El horario donde ellos tienen abierto. Y bueno, una panorámica de cómo es, cómo luce la entrada. Es inmenso, chicos, ese restaurante. Bien, seguimos entonces el recorrido. Seguimos caminando para luego pasar. Vamos a pasar ahora por la piscina. Vamos a pasar. 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 bueno chicos seguimos el recorrido pues ahora estamos llegando al edificio donde nos tocó donde está nuestra habitación igualmente una panorámica y de cómo se ve justamente frente al mar pues ya les voy a mostrar vamos a entrar por acá para que vean cómo es pues a nosotros nos tocó el bloque 3 este bloque 3 tiene tres pisos y están enumeradas las habitaciones pues vamos allá a investigar cómo es nuestra habitación aunque sigamos adelante pues vean cómo es vean cómo es las escaleras y seguimos adelante fíjense cómo están enumeradas las habitaciones son sus puertas bien chicos llegamos a la habitación nuestra habitación es la 31 18 ok no 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 chicos este snack bar por lo general permanece abierto hasta las 11 de la noche cuando los demás restaurantes están cerrados pues aquí pueden venir a tomar cualquier tipo de comida picaderas un saludo Gracias por ver el video. 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 Gracias. y pasarla bien. Hola chicos, estoy aquí con mi amigo. Gracias por hacerme venir a tu canal. Es un canal muy fantástico y maravilloso. Suscríbase al canal de Erickita Durán. Hay muchas historias de República Dominicana y interesantes. Bueno chicos. Hemos llegado al final del video. Disfrute al máximo.